Hola amigos de YouTube, soy Raul de Coposas.com, seguimos con esto de colocar produce, yeso, carton, yeso, como quiera que le llame. Vamos a ver como les explicaba en el otro video el tema de las puntas y vamos a hablar de un par de detalles que quedaron del video anterior. Uno de los detalles que quedaron del video anterior, que quería arrancar por ahí, es el tema de los espesores, porque alguien me lo preguntó. Existen distintos espesores de este material, este es de 10 milímetros, que es más o menos como lo básico. Luego hay más espesores según, y también hay algunos con tratamientos para la almohada, con tratamientos de mayor resistencia para que sean más duros. Entonces si necesitamos un uso intensivo, por ejemplo usaron de clase o algo así, hay que ponemos más grueso. Incluso podemos poner dos, uno atrás del otro. O sea, a este mismo le podemos poner otro encima, eso le va a dar muchísima más resistencia. Porque es un material un poco endeble, digamos. Y luego el otro tema es colgar luego cosas, hacer agujeros para colgar un cuadro. Hay tacos especiales, unos tacos que se abren. Un tipo de limposas le dicen muchas veces. Que uno hace agujeros con el taco y cuando uno pone el tornillo el taco abre del lado de dentro, por lo cual no se sale. Ahora bien, pasemos a las juntas que era lo que nos quedaba pendiente del video anterior. Para hacer las juntas existen, bueno, todas las formas son básicamente las mismas, lo que hay son variaciones según el material que elijamos. Básicamente se pone una masilla y se pone una cinta, ¿verdad? Que va a darle rigidez a la junta y flexibilidad, cuestión de que pueda mover pero que no se nos caiga el material del relleno. La cinta clásica, digamos, es una cinta de papel microperforada. Entonces se aplica poniendo masilla, luego se pega la cinta con esa misma masilla, se hace un poco de presión y luego por encima se recubre con más masilla. Esa es la cinta clásica, digamos. Después vinieron las cintas de fibra de vidrio, que son estas que vemos aquí, que tienen como una pequeña red. Son mejores porque se agarra mejor el material y salieron. La cinta de fibra de vidrio se pone igual, aunque ahora existe, que es la que compre yo y que nos facilita mucho la tarea. Estas cintas de fibra de vidrio, como ven aquí, pero autoadhesiva, versión autoadhesiva. Entonces simplemente se aplica la cinta, se pasa bien la mano para que se esté bien, ahora lo voy a hacer, y arriba se puede directamente aplicar la masilla. La masilla conviene que sea, puede ser cualquier tipo de enduido, plástico, de pastamuro, aquaplast, se llama en España. Tiene distintos nombres, pero bueno, hay varias masillas para esto. Pero hay masillas que son especiales para la junta. Conviene comprar una de estas, no son caras, no salen más que las tradicionales. Simplemente son masillas de trabajo más rápido y con mayor poder adhesivo, lo cual va a facilitar la junta. Con el sistema que yo elegí, no es necesario que ponga primero masilla, porque esta cinta se autoadhiere, y luego la masilla va a rellenar los lugares. Ahí les voy a mostrar como colocar la cinta y luego les voy a mostrar como hacer la masilla y como aplicarla. Las juntas van con masilla. Las cabezas, los tornillos no hace falta, las podemos cubrir simplemente sin ponerle cinta, pero en las juntas es fundamental el uso de la cinta, porque si no con el tiempo, el material que pongamos de relleno tiende a soltarse de la pared, si es que no pusimos una cinta de estas. La cinta la aplico, como ven la hago presión con la mano, y cuando llega al lugar donde termino, simplemente paso el cúter a penitas, que ni siquiera marque el yeso debajo, y se corta. Lo mismo en las esquinas, también es importante, o sea en todas partes tenemos que poner la cinta. Siempre que hay una junta, aquí vemos que la junta esta un poco ancha, no pasa nada, si ponemos la cinta, el material se va a quedar ahí, y lo va a tapar y va a quedar como una terminación perfecta. Ven esto que hice, perfectamente se puede hacer con esta cinta, de pasar una por encima de otra, y queda bien. Bueno, una vez que colocamos toda la cinta, procedemos a colocar la pasta, hay que tratar de comprar una pasta que sea específica para punturas, estas pueden venir ya preparadas, o en polvo para preparar. Entonces con una espátula, de por lo menos 10 centímetros, vamos colocando sobre la puntura, y vamos esfriando la pasta. En esta primera parte, aprovechamos y le damos la primera mano también a cubrir los tornillos. Esto en principio es repetir el trabajo, no tiene más. Vamos estirando y vamos tapando todo, la cinta y los abuelitos de los tornillos, tratando que quede parejito, que no nos quedan los bordes de pasta. Como les decía, es importante preparar un poco la pasta, para que no se nos seque, la pasta tenemos un tiempo para usarla, hay que siempre mirar las indicaciones del fabricante, según la pasta que tengamos. Esto es en cuanto a la primera mano que vamos a dar, luego hay que dejarla secar, el tiempo secado va a depender de la pasta, el día, si esta soleado, si hay humedad. Pero lo vamos a ver al tacto, verdad, cuando ya cambio de color, como aquí, y el tacto parece que esta bastante seco, podemos dar la segunda mano. En el caso de las juntas, en el caso de los tornillos, la damos igual, verdad, rascando con la espátula, es para que a veces se hunde un poquito, en el lugar donde esta el agujerito, entonces hay que completarlo. En el caso de la junta, es para nivelar el rebaje que tenían las placas, en este caso. Entonces vamos a poner pasta en cantidad generosa, con la espátula, o la podemos poner directamente con la llana, yo la pongo primero con la espátula para que saliera bien. Y luego, tomo la llana, este paso tomo la llana, de plástico, son muy útiles, fáciles de grabar. Y aprenamos, las veces que sea necesario para que nos quede, todo listo. Si nos quedan huequitos como aquí, pues tenemos que poner más pasta. y seguir con las ganas. Y seguir con las ganas. Y seguir con las ganas. Hasta que todo quede parejo. Listo. Esto ya no va a requerir más manos. Así que sí, voy con los tornillos, dando de la segunda mano. Una vez que todo está seco, podemos pasar una lija muy finita, o como les decía, con una espátula limpia. Simplemente nivelar en algunos pedacitos que puede quedar, como aquí que queda una línea. ¿Verdad? Que la podría sacar ahora, pero... Pasando de vuelta la llana. Va suavecito ahora. Este... Y ya está listo para pintar. Es bastante simple. Ahora bien, consideraciones. Hay lugares donde de repente nos podemos tener que dar tres manos, porque tenemos cosas... Ahí queda una pequeña abertura, que no pasa nada, porque al tener la cinta, la pasta se va a abrir bien a la pasta, y vamos a poder terminar bien el trabajo. Pero... Este... Esto va a requerir que aquí vamos a tener que dar varias manos. Una primera para que vaya agarrando, otra después para que termine, y una última para dejar todo... como que sea. Pero esto es todo. Este... No... No hay mucho más que... Que mostrarles del trabajo este de poner yeso o pladur. Que... Estoy haciendo lo mismo. No hay distintas palabras. Entonces... Nada. Lo único que pensamos es esto. Una llana, una espátula. Eh... Pasta. Y si te gustó el video, dedito para arriba. Y... Ya ven. Esto es fácil de hacer. Lo puede hacer uno mismo. Y... Nada. Suscríbase al canal. Gracias por el tiempo prestado. Y nos vemos en el próximo video.